Ahí la tienen, si quiere póngala aquí encimita para que, exacto. Así, mejor cuando la ven así, tengo aquí mi otra pulsera. Entonces así nos quedó, mire qué bonita, súper elegante. No dejan en un solo lado para que él pueda enfocar, por favor. Así, súper elegante, mírenla. Esa es la que traigo hoy y esta es la que terminamos. Bonita, 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 bonita. Aquí hay una señora que me está pidiendo el remedio para cuando quedan cicatrices. Bueno, hay dos tipos de cicatrices que son las queloides, que son las que se hacen como un nudo. Ese es uno. Y está el otro tipo de cicatriz que queda en diferente tono la piel. Para ese les voy a traer el remedio. Aquí ya voy a anotar cicatrices. Mañana les traigo con mucho gusto el remedio para las cicatrices. Y se van a reír lo fácil que se quita una cicatriz. Lo digo porque, por ejemplo, a mí que me operaron en la matriz, me hicieron una cortada espantosa. Uy, qué porquería. Sí, eso le quedan a uno. No son nada cuidadosos los médicos, que uno les dé una plata por adelantado. Y la verdad es así. No vamos a negarlo. Para que le hagan un tejido fino a uno, una costura fina. No, simplemente agarran como si estuvieran amarrando una chinchulla. Sí, claro, no es la piel de ellos, no les va a quedar cicatrices. Lamentablemente eso lo he visto en mucha gente y por eso lo estoy diciendo aquí, con propiedad. Bueno, entonces mañana les voy a traer el remedio para las cicatrices, con mucho gusto. Incluyendo para las cicatrices del acné, porque ya tengo una experiencia con mi hijo, Iván Leonardo, que viene de herencia al acné. Y he luchado con él y al fin parece que le sequé el acné. Entonces están las cicatrices. Voy a empezar el tratamiento con él. Es más, le voy a tomar una foto del antes y le voy a mostrar una foto de 15 días después, cómo va el tratamiento para eliminar las cicatrices. ¿Vale? Bueno, listo. Ahora nos vamos a iniciar el proyecto del Collab. Si quieres, le foca. Por favor. Por favor. Está muy bonito. Para que termine así, así, les voy a enseñar para que termine así como en cascadita, así, bajando. Entonces, los materiales es cadena dorada o puede ser plateada, la que quieran utilizar, 70 centímetros. Yo utilizo eso, pues, por el largo. De las pepitas, cualquiera. Aquí utilicé un rombo de vidrio, pero ahorita para, esta es la muestra, y para hacerla acabo de utilizar de esta, rosadita. Esta también es de vidrio. Bueno. Y perlitas, vamos a necesitar de estas, vamos a necesitar 24, y perlitas, vamos a necesitar 20, vamos a necesitar argollitas, picoloro, que es el de agarrar aquí atrás, el de sostenerla, y los alfileres. El de taponcito, el que es redondito, el que termina así redondito, y el que termina diferente, taponcito. Bueno, les muestro. Señor Anabel, ese reloj que tiene puesto es hermoso. ¿Quién se lo regaló? Oiga, yo lo pude haber comprado. No, mentira, sí. La verdad, es un reloj muy hermoso, y me lo regaló mi chocolatico. Me lo regaló, ¿y qué fue? ¿De cumpleaños? Sí, de cumpleaños. Pues vamos a empezar. Este reloj, pues, es un buen reloj, la verdad. ¿Cómo se fija la gente hasta el más mínimo detalle, no? Mucho. Míralo, es un reloj muy hermoso, la verdad, sí. Ah, lindo. Entonces, bueno. Gracias. Mira que no cree que nadie se pide lo que uno trae puesto, ¿eh? Vamos a iniciar, entonces, tenemos la... vamos a iniciar haciendo esto. Haciendo esto. Yo me adelanté un poquito, me adelanté en el carro cuando venía para acá, porque había un trancón. Sí, porque parece que iba a matar. En la 33, Dios mío, que eso... Pues, entonces, lo incrustamos. Se cayó la señal otra vez. Sí, lo incrustamos. Hoy está regular. ¿Dónde está? Recuerden que yo les subo el programa por Facebook, por YouTube, están muy pendientes en la página del Mundo Mágico de Anabel en YouTube, en el Facebook al Mundo Mágico de Anabel, allí pueden estar muy pendientes porque allí les pongo los programas de repetición para que ustedes no se pierdan un solo detalle y así aprendan paso a paso. Pero les explico bien, entonces, tenemos el alfiler, vamos a necesitar de este, entonces vamos a incrustarlo en la... Bajito, mira. ...pepita. Yo estoy muy pendiente. Sí, bueno, se le facilita porque está viendo yo siempre por acá. Sí, yo estoy muy pendiente. Y entonces le damos la vueltica así para que quede en argollita, la terminación así en argollita. Vamos. Ahí me quedó grandecita. Listo, para que quede así y vamos a cortar el sobrante. Con esta pinza vamos a guardar para que no nos vaya a lastimar la puntica que nos queda. Sí, porque a veces deja, uno compra un collar y tiene las puntas por fuera y le daña, por ejemplo, como el vestido que traigo hoy. Con una pulsera de esas que tiene puntas, adiós vestido. Listo. Inmediatamente. Entonces, vamos a empezar acá, estas dos. Bueno, la señora que me pregunta para los lunares. Mi señora, tenemos los lunares que son los lunares planos que uno tiene normalmente, o no sé si son las verrugas, por favor me aclara un poquito para yo poderle explicar mañana. Porque mañana ya tengo preparado la receta para las verrugas mezquinos y lunares gruesos. Claro que hay que mirar qué tipo de lunar, ¿no? Porque está el lunar de carne y el lunar que viene con raíces de sangre, que yo les voy a enseñar mañana cómo se distinguen los dos tipos de lunares. Los que tienen raíces de sangre toca por obligación cauterizarlos. Los que no, se pueden cortar. Yo que no tengo casi ni lunares. ¿En serio? No tengo casi ni lunares. Entonces, vamos a hacer la mitad, vamos a iniciar, mire. La mitad, entonces, es una pepita, mírela. Una, mírela acá, la otra, la rosadita en este caso. Dos perlitas, dos perlitas. Una de estas, una rosadita. Otra perlita y el terminal. Ya llegó la señal. Señora Anabel, por favor, que cuelgue en el teléfono, no entra la llamada. ¿Tenemos llamada en espera, será? Sí, tenemos llamada en espera. Entonces, vamos a abrir. ¿Ve tan raro? Argollita, abrimos argollita, abrimos la argolla, introducimos esta, introducimos esta, las dos. Al mismo tiempo. Bueno, aquí nos escribe la señora, por favor, nos regalan el número del canal, porque yo solamente tengo el whatsapp suyo. Sí, claro, en pantalla aparece el número del canal, con mucho gusto. Y a propósito, lo voy a copiar, porque yo no me lo sé. Sí, yo tampoco. Entonces, voy a esperar que salga en pantalla y lo copio aquí para estarlo rectificando. Abrimos otra argollita. Bueno, por aquí dice, buenos días, Anabel, para visitarla por su programa. También a la tallerista. Gracias. ¿Qué puedo tomar para las venas varices? Mi nombre es Yolanda Ruiz, quedamos sin señal. Se fue, bueno. En claro es el canal 82. Gracias, doña Yolanda. Y ya le llegó la señal. Lo que pasa es que como no puedo estar leyendo todos los mensajes de una, pero con mucho gusto. Entonces, las venas. Ya tengo las venas acá. Epa, sí. Listo. Vamos a correr las bolsitas para que puedan ver mejor. Dice Laura, es muy linda la explicación, doña Anabel, se cayó la señal. No, ya regresó. Vea, ya se sabe. Entonces empezamos a unir, unimos todo. Vamos a unir todo. Todo, 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 todito. De materiales, por favor, les recomiendo utilizar el aluminio, ya que la fantasía se negrea. Entonces, pues, nos queda muy bien. Muy buenos días. Soy Marina, nueva seguidora de ustedes. Las conseguí por YouTube, El Mundo Mágico de Anel. Por favor, regálenos el número del canal. Gracias. Listo. Seguimos. Ah, ¿cómo es? Seguimos. Seguimos. Vamos a ver. 32. 7898. Mire, bueno, para las señoras, ya ahí lo colocaron. El 632-7898 es el número del canal. Ahí me pueden ubicar. Con gusto les estoy respondiendo las llamadas. También tenemos el WhatsApp, como dicen por ahí, el WhatsApp, como dicen los muchachos. O me pueden, ¿cómo es que dicen los otros? Mándame un WhatsApp. Claro. Tenemos el WhatsApp donde usted me puede conseguir con mucho gusto. Y yo les voy respondiendo también las preguntas. Si no les entra la llamada, que es como si ustedes llamaran, yo doy el nombre. También nos pueden seguir por El Mundo Mágico de Anabel en Facebook. Y en YouTube, El Mundo Mágico de Anabel. Igualmente por nuestras redes sociales como Twitter y las otras que se me olvidaron. Instagram. Está carayendo, eso. Instagram. YouTube, Facebook. Listo, entonces tenemos el centro. Mire qué bonito va quedando. No lo hace tanto, Laurita. Así, mire. Ahí. Perfecto, ahí lo pueden ver. Lo voy a poner en la manita. Perfecto. Así, nos va quedando el centro. Este sería el centro de nuestro collar. Empezaríamos así. Ahora vamos a empezar a que baje así como en cascadita. La señora Viviana Hernández. Buenos días, Anabel. Habla con Viviana Hernández. ¿Puede mañana dar el remedio para la próstata? Claro, lo voy a repetir. Vamos a empezar con la segunda. La segunda tiene una perlita. Una perlita. Les voy a explicar mejor con mi collar. Se me facilita más. Entonces, una perlita, una pepita. Igual, sino que le vamos a disminuir otra. Aquí pusimos dos pepitas. En la mitad dos perlitas. Entonces, le vamos a disminuir una. Para que empiece a caer nuestro collar. Que parece que es un cascadito. Entonces, vamos a quitar ahí una. Un poquito por aquí. Y vamos a terminar aquí uno. De los que hay acá. De los alfileres de esto de taponcito. Vamos a hacerlos. Bueno, hay una amiga, dizque la tengo gata persa por algo. Bueno, dice, felicitaciones por su programa. Me encanta, me encanta. Bueno, lo otro no lo leo porque me da como verla. Estoy en el canal TBC con mucho gusto. Aquí pueden seguirnos también por YouTube, El Mundo Mágico de Anabel. Y por el Facebook, El Mundo Mágico de Anabel. Con mucho gusto. Voy a estar respondiendo todas sus preguntas, todas las dudas que tengo. Recuerde, iniciamos matrículas para curso de muñequería navideña, para bisutería, para modistería, señoras. Recuerde que solamente son ocho cupos, no más porque no se puede trabajar con más gente, porque solamente somos dos profesoras, Esthercita y yo. Entonces, nos queda como difícil para más gente. Entonces, recuerden, matricularse con tiempo. Y gran exposición, 27 y 28. Sábado 27, domingo 28. Todas las señoras que vayan a la exposición se pueden anotar en la rifa de la cámara, de la videofirmadora, porque es una videofirmadora y cámara al mismo tiempo Sony. La rifa es el 30, el martes 30. Entonces, todas las que fueron y todas las llamadas quedan dentro de la rifa y de una vez quedan inscritas para la rifa de Navidad del televisor que nos regaló Chocolatico. Entonces, por aquí hay una pregunta. ¿Quién es Chocolatico? Ya les voy a contar quién es Chocolatico. Sabía que alguien le iba a preguntar eso. Ya lo preguntaron. Dos veces. Me ha imaginado. Bueno, yo les voy a traer una foto de Chocolatico. Ay, perdón. Aquí nos mandaron, nos estaban filmando. Bueno, yo no puedo pasar el video, pero bueno. Eh, Chocolatico. Bueno, con mucho gusto les vamos a contar. Nos mandaron una foto. Órale, muchas gracias. Bueno, voy a premiar a la primera selfie con una pulsera. No la tenemos hoy aquí, pero con mucho gusto. La primera selfie, aquí voy a anotarla, para que nos la manden. Y recuerden todas las selfies que ustedes han mandado. También vamos a hacer un collage y lo vamos a pasar aquí en nuestro canal TBC El Mundo Mágico de Annabelle. Con mucho gusto. Listo, seguimos. Yo le voy cambiando. Qué pena traes a la mano para que yo misma se vaya viendo para que no se nos tape ni un solo detalle. Bueno, mira este collar. Este collar es espectacular. Míralo. Son puras rueditas y después las va uniendo, ¿no? ¿Cierto, Laurita? Sí, señora. Esto se trabaja con perlita normal, común y corriente. Bueno, si quiere, deja la cámara allá. Con Shakira. Yo lo paso para allá, ¿sí? Bueno, por aquí. Míralo. Hermoso. Es un collar. Esto se llama tejido español. Laurita. Esa se trabaja, esa es Shakira. Shakirita. Bueno, es un tejido español. Se utiliza muchísimo allí en España. Las mujeres les encanta colgarse en estos collares. Yo me acuerdo cuando estaba allí. Uy, me encanta. Me conseguí un montón de collares hermosos. Y eso tiene cantidad de tejidos con cantidad de tonos. Muchísimos tonos. Eso es lo que más utiliza la mujer española allí, ese tipo de collar. Yo no sé por qué les encanta tanto, ¿no? Largos, así, con puros tejidos. Cultura de ellas. Bueno, a mí me fascinó, la verdad. Los encontré. Me parecían espectaculares, me compré unos cuantos. Listo, entonces, vamos a hacer la otra igualita. Igualita para que empiece a caer nuestro collar. Entonces, ya tenemos esta acá. Vamos a poner todo acá. Trabajar en orden. Vamos a poner esta acá. Entonces, son tres de estas. Tres pitas. Miren, 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 ya se lo ganó. Tres pitas bendigadas. Doña Estela. Doña Estela se ganó ya el collar. Ella se tomó sus selfies. Mírenla. Por aquí no se me mueve ahí si quiere. La pongo acá. Mírenla. Ella es la ganadora del collar. Listo, Doña Estela. Con mucho gusto. Perdón, de la pulsera. Puede ir a reclamar allí la pulsera. Sí, Doña Estela, sí. Viviana. Ay, mire, se tomó una selfie linda. Bueno, está bien. Vamos a regalarle también un premio a Viviana. Mírala. Entonces, voy a anotarla aquí con mucho gusto. Entonces, vamos a darle a Doña Estela y a Doña Viviana las dos primeras selfies. Viviana. Hernández. Listo, vamos. Está bien, Doña Yolanda. También la vamos a premiar. Bueno, ya se nos acabaron los pulseras. Doña Yolanda mandó unas selfies también por acá con el televisor allá al fondo. Doña Yolanda, con mucho gusto. Entonces, tenemos a Viviana, Estela y Yolanda. Regalé tres pulseras. Está bien. Estamos regaladas. Estoy regalada. Estoy botada. Bueno, antes que se nos acabe el programa, quiero aclararles a las señoras que lleven lapicero en mano o lápiz. Si tienen la cartulina, llévenla. Y si no, allí se las vendemos. ¿Por qué? Porque voy a tener 10 moldes navideños, los cuales les voy a regalar. Ahora, ustedes van a ir en orden y van marcando su molde. Sábado y domingo, no olviden. Sábado y domingo, 27 y 28. Vamos a estar con una mesa disponible y ustedes lleven el lápiz y el lapicero porque eso es lo que más nos cuesta allí conseguirlo. Entonces, lápiz, lapicero. La cartulina, si quieren, llévenla. O si no, allí se les vende con mucho gusto para que marquen sus moldes. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar Navidad. Entre uno de esos moldes van a conseguir este. Mírenlo. Por acá lo tengo para que lleven y lo marquen y allí les venden la fotocopia o ustedes toman una foto para que la lleven en caso tal. Eso. Miren, esos muñecos tan lindos. Miren con esas ice cream. Divinos. Miren por detrás cómo va la costura para que no se pierdan un solo detallito. Este lo hice yo, yo solita lo hice, yo solita, de ser mamá. Ahí lo tienen. Entonces, si tienen cascabeles, recuerden esos cascabeles, también los tenemos, son unos cascabeles americanos que nos trae chocolatito. Que casi. Chocolatito. Esos cascabeles casi no los consiguen acá, los consiguen en Annabelle Country. Allí se los vendemos con mucho gusto. Hay cascabeles de 500, 1000 pesos y 1500 que son los grandotes. Ya tenemos esa parte de nuestro collar, esa. Entonces, vamos a hacer la cuarta, esta parte, la cuarta. Es casi igual, sino que la vamos a reducir una perlita. Entonces, no vamos a iniciar como estas que iniciamos con perlitas y no vamos a iniciar de una vez con la rosadita. Entonces, vamos a iniciar con la rosada. La tres rosadas. Nuestro WhatsApp, 310-86-98-323. No olviden. Bueno. Mi nombre es Judy. Mi nombre es Judy Biancha. ¿De dónde es Judy? A ver, no nos dice de dónde. Judy Biancha. Acá tenemos varios WhatsApp, dijo. Bueno. Ay, miren, nos habían felicitado. Felicidades en tu día. De girón. Listo. Vamos a mirar las selfies. Listo. Está muy bonita. Bueno, a Judy, la voy a tener en cuenta para la plantica. O si quiere una pulserita, entonces puede ir por la pulserita. Pero recuerden, nuestra mata de oro, zula, jade o planta del dinero, ya tengo varias prendidas. Lo que pasa es que me gusta venderlas ya cuando están un poquito, que tengan más de 6, 7 hojitas, para que no vayan a tener inconvenientes de que se les muera. Ahorita van a salir por ahí unas 5. Y de esas 5 voy a regalar una, o sea que quedan 4 para la venta. Es una planta que pues cuesta un poquito de trabajo prenderla. Y yo siempre estoy todos los días ahí pendiente de cuándo suelto una hojita para ponerla a prender. Le voy a tomar unas fotos a todo lo que están haciendo. Esa es una cosa la más linda. De una hojita nacen como 4 maticas y de esas 4 maticas por ahí se prenden 2. Entonces hay que ver. La plantica me parece bien, vale. Entonces dice por acá, felicitaciones por el programa. ¿Quién nos habla de Coaviconza? ¡Ay! Y mire por aquí quién anda. Tan linda, mírala. Ella siempre muy pendiente del programa. Bueno, aquí la tenemos, doña Edi Beltrán. Ella siempre está muy pendiente. Y ahora ha ganado varios premios, ¿no? Uno de ellos, Clássing. Sí, le falta terminar su curso, doña Edi. No se le olvide. Allí la esperamos con mucho gusto para que termine el cursito. Señora Anabel, yo sé que usted cree en muchas cosas y sobre todo en la buena energía. Quisiera que me hablara un poquito sobre lo que tiene atrás. Porque ya que mi papá dijo, pregúntele a la señora porque cada muñeco tiene un misterio y cada muñeco se utiliza para algo. Sí, señor. Bueno, en otro programa, bueno, mañana si me queda tiempito que estoy paradita haciendo las cosas, les voy a explicar qué significa cada muñequito y de dónde viene y para qué sirve. Bueno, aquí estamos utilizándolo nosotros para energías, suertes. Una de las cosas, hay uno de esos muñecos que son los que hacen que cada persona cuando no desea algo mal, se le frene incluso y si insiste, se le devuelva. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que, mejor dicho, busca la manera de verlo a uno en el piso, en el piso y si no lo ven en el piso le pegan el empujón o le ponen la zancarilla. A ver, ¿cuándo se estropea a uno? Y resulta que ellos lo van persiguiendo a uno y ¡pum! Se van de jeta contra el planeta. ¿Oye? Porque es que las cosas malas que se desean a los demás se le devuelven. Por eso decía, haz el bien sin mirar a quién. Ese es un lema que yo tengo. Yo ayudo a toda la gente que pueda. No me interesa si me devuelve el favor. Nada. Yo no espero nada a cambio de todo lo que yo hago. Bueno, nosotros dejamos aquí. ¿Nos queda poco tiempo ya? Sí. Nos tocó despedirnos, se nos acabó el tiempo. Bueno, ya saben que martes, martes de bisutería. Continuamos con nuestro collar el próximo martes para que ustedes, bueno, Laurita, nos cuente. Ya casi, vamos más de la mitad. No nos falta mucho. Bueno, entonces en nuestro próximo programa nos vemos con el collar para terminarlo. y ustedes ya vayan y lo lleven aquí al taller para enseñarnos. Bueno, un placer haber compartido con ustedes el día martes de hoy. Y, Laurita, nos despedimos. Chao, hasta luego. Un abrazo. Besos, besos. Buena energía para todas. A todas, a todas. Bye, bye. Chao. 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 Música Y amigos quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31 al número 17-14 donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa no es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando bueno por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá y mire hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores ¡ah! donde le voy a mostrar las manchas acá en Annabelle Gondi, todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos veanlos, por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un portatoaña este tiene un costo de 3 mil pesos, ¿por qué? porque es que los estamos dejando con el 70% de estos pequeños y el 50% de los grandes bueno, vamos a tener un precio de locura hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas hay muñecas que ya tienen ropa, miren esto es una muñeca que estoy armando, ya viste las pestañas, son pintadas y aquí va a ir la chupeta, mirenla y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapatitos ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas como ya vengo con una nueva colección de muñecas las que tengo también, ya las estoy rematando para hacer un cambio de colección completo iniciamos el tal de año con todo nuevo recuerden también que ya tenemos nuestros cursos pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos sequios sobres a donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan y recuerden que esos dos días, 27 y 28 el 27 sábado y el 28 domingo vamos a estar regalando moldes navideños recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina a su casa, se le vende la cartulina para que copien sus moldecitos para que lo lleven y vaya adelantándolo de navidad bueno, como ustedes pueden ver en el taller encontramos cualquier cantidad de cosas todas aquellas van a tener descuentos ya les vamos informando poco a poco igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos por ejemplo, imagínate este portarretrato 5 mil pesos, empecemos por esa parte así que el primero que llegue es quien se lo lleve y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos imagínense y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más allá tenemos todos los descuentos en los crudos también esa área de crudos y tenemos por el otro lado repisas todo lo que tiene que ver con portallaves portarretratos, cuadros, copas portadas, toallas higiénicas nombres, papeleras cuadros de muñecos muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos por acá, bueno no, por allá ese rincón está lleno mira por ejemplo allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja por favor Andrés si quieren nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros entonces todos esos cuadros tienen el 50% las primeras personas son las que van a aprovechar 27 y 28 de mayo recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el día de la madre que es la videofirmadora el 30 hacemos martes 30 hacemos la rifa y van a quedar inscritas para la rifa de navidad nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico un día esto le vamos a pasar no, allá hay muchísimo, muchísimo más le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico bueno, entonces queridas amigas una invitación muy especial en la carrera 31 número 1714 vale San Alonso y nuestro whatsapp 310-8698-323 no olviden darle like o me gusta a nuestra página de youtube seguirnos porque entre más seguidores más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios por ahora estoy con un video diario de acuerdo a los likes que tengan vamos subiendo un abracito nos vemos acá de Vidas por Ana Bermuda hasta aquí